241.000 visitantes han pasado por ACWA, una muestra que ha contribuido a incrementar el número de turistas en toda la provincia de Zamora, especialmente en el ámbito rural. Este es el efecto que produce las edades del hombre allá por donde pasa. Se ha vuelto a confirmar como uno de los grandes proyectos culturales de España. Castilla y León se ha convertido en referente cultural y artístico de este gran evento. Esta vigésima primera edición de las edades del hombre, la más importante de nuestro país en este año, con obras de extraordinario valor religioso y artístico. Una muestra que genera gran riqueza económica y volumen de negocio. Durante los meses de verano la hostelería y restauración llegó a crecer entre un 40 y un 50% y la ocupación hotelera ha estado rozando el 100%. Todo un impacto que ahora se espera se mantenga en el tiempo. La repercusión turística de las edades no se limita al año de celebración, sino que se extenderá sin duda también a los próximos años. La jornada de clausura ha servido también para homenajear a los dos artistas que exponían en la muestra y que han fallecido durante este tiempo, Florencio Galindo y Agustín Casillas. Las edades del hombre se van de toro para emprender otra aventura, ahora en la localidad segoviana de Cuellar.